Vamos a esperar que pasen todas, ¿verdad? Ya grabamos un ratito en el tránsito y estamos acá, ¿verdad? A la hora del oriente. Bueno, los que se me vayan conectando me dicen si se me ve bien o si me ve borroso, por favor, oyen. Ahí me dicen, por favor. Ahí está, ¿verdad? Saludos a esas dos personas que están conectadas, como les vuelvo a repetir, ahorita estamos en San Rafael Oriente, ya los venimos del tránsito para que vean ustedes, ¿verdad? Gracias, gracias, oyen. Ahí esas personas que me vuelvo a repetir, que están conectadas con la señal, ¿verdad? No sé si se me ve bien, si me veo borroso, me pueden decir, por favor. Me pueden repetir ahí, que me ve bien o no, por favor. Música Música ¡Gracias! Pueden decir si se me ve borroso o... O se me ve bien, no sé, ahí amigos o amigas que están conectados, ¿verdad? ¡Gracias! 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 así la corto Pedro Cruz no me puede decir si me bebo rosa amigo me pueden repetir si se me bebo rosa dice allí alguien que se me bebo rosa me lo pueden esperar se ve bien o se ve borroso se ve borroso se ve borroso esas dos personas que están conectadas se ve borroso si ya me dijo allí que se veía borroso pero me lo pueden confirmar y y y y y y y y y